Es un nuevo mes y los chicos de Patreon lo saben. Bienvenidos a un nuevo Patreon Podcast con los Tacho. Aquí está la conversación. Y bueno, yo dije... Eso no es un perro, eso es mi esposa. Ok. Hola, hola y bienvenidos de vuelta a otro Patreon Podcast con los Tacho. El día de hoy son pocas las sillas ocupadas, pero bastante informadas el día de hoy. La verdad es que sí. Antes de empezar el tema en forma, estábamos viendo una noticia de San Valentín acerca de unas votaciones que se está haciendo de Nintendo en Play Nintendo y... ¡Wow! Estoy sorprendido con esas noticias. Para la gente que no sabe, una noticia bien rápida nomás. Es una encuesta que hizo Nintendo en la cual les dijo a quién le gustaría hacerle un regalo de San Valentín. Y de entre los personajes de Nintendo que están ganando, tenemos un cómodo segundo lugar que es Isabel. Y un primer lugar que es un Waluigi. Que le está ganando con casi millón. Un millón de votos. Casi un millón de votos frente a los otros votantes, por cierto. Isabel está en segundo lugar por una diferencia de casi más de medio millón. Tiene 300 mil. Y ya el tercer lugar ya va como 200, 300 votos. O sea, está un poquito... No, 200 mil ni 300 mil. ¿200 o 300? Más o menos de diferencia. O sea, está un poquito... Está un poquito injusto. Y me causó gracia que vi una nota en Polygon que... Vaya, dio foco a ese asunto. Y lo único que dice es... ¡Detengan a esta masacre, por favor! ¡Detengan a los memes! Y solo puedo decir... ¡No puedes detener al internet, nene! ¡Nunca! ¡Stop the memes! Nunca vas a poder... Si sabes lo que te conviene, no lo detengas porque el efecto Bárbara Streisar es horrible. Eso sí es verdad. En otras noticias, estoy muy sorprendido que empezamos el 2019 y está una cantidad absurda de juegos nuevos que vale la pena jugar. Es estúpida la cantidad de juegos nuevos. O revisitar algunos con los nuevos DLCs. Ajá. Vamos empezando con ese asunto, Feku. ¿Qué dices DLCs? ¿De qué estás hablando? El de Hollow Knight, que por fin, después de no sé cuántos meses, por fin sale la historia de Hornet. Ajá. Este 14 de febrero, justo para San Valentín, van a contarnos toda la parte de Hornet, porque ellos dijeron, bueno, si Kickstarter superó los 56 mil dólares, cosas que pudieron superar y con creces, iban a escribir toda una historia de ella. Y te van a mostrar todo su lado y vamos a poder jugar con Hornet, justamente. Eso va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Tengo muchas ganas de ver qué pasó con Hornet. Porque en el juego aparece y desaparece todo el tiempo y te cuentan pequeñas cosas y apenas sabes un poco sobre ella por textos que hay, etcétera, etcétera. Lo interesante de Hornet es que, o más bien todo Hollow Knight en general, es que ese juego es criminalmente barato y es muy, muy enorme la escala de ese juego. Yo creo que son de esos juegos que he invertido más o menos unas 40 o 50 horas y creo que no he rascado, siento que no he rascado ni la mitad, ahora que ya hay bastante DLC de por medio, porque no he tocado el DLC. ¿Ninguno? No, nomás terminé el puro juego base. En aquel entonces yo nomás tenía el juego base y eso fue lo único que exclusivamente jugué. Y fue mucho, o sea, el juego base es bastante, es mucho, es mucho, es mucho, es demasiado. Y ya cuando dijeron, salieron varios DLCs, dije, me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar cuando haya bastante DLC, entonces para volver a revisitar ese juego. Y entonces de seguro va a ser como otra mitad de juego que me voy a tener que aventar. Mínimo. Mínimo, sí. Y entonces, y los DLCs están saliendo gratis, ¿no? Es lo más interesante. Sí, los muchachos dijeron, bueno, los DLCs no nos importa tanto la plata, queremos dejar un mensaje. Bueno, vamos a poner nuestros cuatro DLCs actuales, todos gratuitos, y vamos por el quinto. Es mucho material y es muy bueno. Insisto, si no lo han jugado, lo pueden jugar tanto en Steam, en todas las plataformas modernas. Pero mi versión favorita diría yo que es la de Switch, porque en peso mexicano anda costando como 150, 160 pesos. O sea, lo que son... Nada. Nada. Sí, yo diría ni los 10 dólares. Y pues viene con el DLC, así es que está muy a gusto. Otro DLC también que salió, que no está mal, salió el DLC este de, ¿cómo se llama? De Spider-Man. Oh, sí. Del Spider-Man de PlayStation 4. Son mínimo unas dos, tres horitas que te puedes aventar, es buen material. Te presenta un nuevo, en vez de los seis siniestros y otra bola de villanos, te muestran a un solo villano. A Hammerhead, que no está mal, aunque hubiera preferido otro villano en vez de Hammerhead. Hammerhead no está mal. ¿No has tenido chance de jugar a Spider-Man o probarlo, aunque sea? Lo pude probar poco y nada, porque no tengo Play, básicamente. Pero es muy lindo el juego. Sinceramente no me puedo quejar, es muy lindo el juego. Y es un juego muy digerible. Yo puedo decir que son de esos juegos que son muy entretenidos, desde el punto más básico que es desplazarte en la ciudad, hasta ya luego más adelante el combate se hace muy profundo y hay muchas opciones que puedes utilizar. Hablando de opciones, ahora sí, hablando de que llegaron ya juegos nuevos, llegó el ya demasiado, demasiado anunciado de hace como 10, 11 años, Kingdom Hearts 3. ¡Uf! Por fin. Madre mía, ¿cómo tiene opciones para jugar? No solo como opciones, sino la cantidad de minijuegos absurdamente molestos o difíciles de aprender que hay. Pero son minijuegos muy cortos, son absurdamente cortos. A mí me tocó ir a la cocina con el chefcito. Los minijuegos eran demasiado estúpidos de que, ¿sabes qué? Mueve la palanca. Ah, bueno, me da un párrafo de explicación para simplemente dos segundos de... ¡Bup! ¡Ganaste! Y yo, ¿what? ¿En serio? En serio, explica demasiado como para el tiempo que realmente estás jugando. Pero a pesar de todo eso, o sea, a pesar de la cantidad de minijuegos que tiene y la cantidad de tutoriales que te está aventando, tengo que admitir que hay momentos que disfruto demasiado de ese juego. Hay, hace poco, jugué en un nivel que se llama Toy Box, que es el nivel de Toy Story. Es una historia original. En lo que más agradezco, no es una reproducción de la película, ya sea de alguna película ya hecha de Pixar. O de Disney. Y están ahí insertando con calzadora a Zora, Donald y Goofy. No, es una historia completamente original. Aquí es una historia inédita de cómo los personajes de Toy Story que ya conocemos. A Woody, Buzz, a Rex, al señor cerdo, al ham. Y a los demás. Señor cara de papa. Al señor cara de papa, a los soldados. Y todos los personajes, bueno, se encuentran con estos otros personajes, con Zora, Donald y Goofy. Y con todo este incidente, los Heartless y toda esta clase de cosas. Y es simpático la manera en cómo se desenvuelve. Porque aquí ya es ver a Woody aceptando todo de manera muy bien. Es de, ah sí, vamos a ayudarte. Porque eres un juguete y ningún juguete no lo vamos a abandonar. Y por el otro lado tengo a Buzz Lightyear que es un amargado. De no, no. Ellos son unos juguetes. Y dicen que hay el mundo de la oscuridad y de la luz. ¡No les creo! ¡Son juguetes! ¡Maldita sea! ¡Son juguetes! Y yo de, wow, esto es tan meta. Esto es tan meta. El único problema de ese nivel es que no aporta nada. Eh, pues a la historia diría sí y no. Sí y no. Sí en el asunto de que, eh, luego lo único que estás viendo es más de, de por qué Organización 3 es malo. Trata de establecer cosas. Es un reto siempre he dicho. Es un reto siempre he dicho. Hacer una secuela de lo que sea, ya sea videojuegos o películas. O incluso una serie de televisión. Eh, es muy difícil hacer un, una secuela porque se supone que, sí. Va a haber gente que ya vio tus entregas anteriores, todos tus juegos o películas anteriores. Y van a agarrar el, 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 el rollo muy rápido. Pero también tienes que ser una película o un videojuego entretenido para la gente nueva. Entonces, el desafío de tener que establecer ciertos personajes en este juego sin que se sienta como sobreexposición. No digo que lo logra de manera perfecta. Obviamente falla en muchas cosas. Eh, pero más bien a lo que entendí el punto de este, este mundo era más que nada tratar de, de, si no avanzar mucho en la historia, al menos dejar más claro algunas cosas. Pero, por ejemplo, y a ver, y a eso es a lo que quería llegar, ya a la parte del juego, me encontré bastante entretenido en el momento que salen estos robots gigantes, estos mechas gigantes. Oh, sí. Los cuales puedes operar y muy a lo Titanfall, no lo, no lo niego, me sentí en un momento como si estuviera jugando Titanfall, o sea, era un, un FPS de repente en el que estaba disparando y me estaba moviendo en doble palanca. Tenía, eh, habilidades especiales, había tres tipos de mechas con tres tipos de habilidades diferentes, podía dar golpes, se sentían enemigos, o sea, se sentían como criaturas pesadas, pero al mismo tiempo muy ágiles. Y era muy divertido yo de, a la torre, es como Titanfall para niños, dije yo. Esto es Titanfall para, para todas las edades. Y decía yo, no puedo creerlo, me estoy divirtiendo, es en serio, me estoy divirtiendo, ¿es esto diversión? Dije. Y luego me acordé de las sabias palabras de otros reseñistas que dijeron, no, no puedes divertirte, ¿cómo te atreves divertirte? Como reseñista, tienes que ser un amargado y decir, esto es una basura, ¿por qué es una basura? Y yo de, no, pues, no, en realidad sí me estaba divirtiendo. Pero luego... ¿Links es vos? ¿Eh? ¿Sos links? ¿O qué te pasa? Algo así. Yo me estaba divirtiendo, en la parte del robot me estaba divirtiendo mucho. Luego llega la parte de los, ¿cómo se llaman? De tener que bajarme del robot y tener que dar fregazo limpio y me salga de nuevo las 20.000 opciones que me salen de que, ah, sí, ahora tu espada cambia de forma, ahora puedes disparar flechas. Ahora tu espada ya no la vas a abandonar, ahora tienes un pegazo. Ah, olvídate del pegazo, ahora tienes una, unas tazas locas que están dando vueltas. Uh, perdón, ahora tienes a un pato que está disparando, eh, cohetes. Ah, pero aparte de esos cohetes, ahora montate un cohete junto con Woody, con Woody y vos y vayan volando por... Y yo de, por favor, ya cállense. Por favor, ya cállense. ¿Se parece a Mega Man X8, es? El que te saltaban pop-ups cada cinco minutos. Sí, pero aquí los pop-ups eran como, en vez de ser que te interrumpían el juego, era de, ¿sabes qué? ¡Hey, listen! No, era, era como, imagínate una hamburguesa, ¿no? Imagina una hamburguesa, tú pones la carne asada a la parrilla, pones tu lechuguita, tu queso y tu tomatito. Y de repente dice Nomura, ¿qué te parece si le echamos aquí, por ejemplo, una pizza? ¿Qué? Sí, una pizza. Ah, no. Y te echó una rebanada de pizza. Ok, gracias. Ahora unos tacos al pastor. ¿Qué demonios? Sí, tacos al pastor. Y me echó unos tacos al pastor. Oye, había oído que te gusta también el pastel de chocolate, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? ¡Era una rebanada de chocolate! ¡Pam! En tu hamburguesa. Y yo, no, espérate, Nomura, no. Oye, oye, ¿qué te parecería unas costillas? Y yo, pero oye, hay que quitarle el hueso. ¡Al demonio, el hueso! ¡Pum! Con todo el hueso. O sea, era una hamburguesa. Pues cuando tenés tu amorfosis en la mano, viene Nomura de nuevo y dice, le faltan nachos. Creo que necesito unos nachos y yo de, Nomura, todos los ingredientes juntos están muy bien. Y si los separara, me los disfrutaría demasiado de esta hamburguesa. Pero por favor, deja pilar ingredientes en tu maldita hamburguesa. Es Nomura, es el estilo de Nomura. Sí, es definitivamente, ese es el estilo de Nomura. O sea, puedo decir que Kino Mars es un desastre, pero es un desastre entretenido. Sí, hasta cierto punto. Sí, sí, digo, sí, 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 sí. Sabes distinguir los sabores. Yo he cometido, yo siento que es, he cometido yo ese error en la cocina. Yo, ha habido ocasiones en las que sirvo, digo, yo me voy a preparar una pizza y voy a ponerle a mi pizza todos los ingredientes, todos mis ingredientes favoritos. En teoría diría yo, si pongo todos mis ingredientes favoritos en esta pizza y me como esta pizza, va a ser la pizza. La voy a disfrutar 10 veces más. Sí, va a ser la pizza más deliciosa del mundo. Aprendí una dura lección ese día. Cuando la llené y la retaqué de todos mis ingredientes favoritos y me comí esa pizza, era de, hay demasiados ingredientes. Sí. No podía disfrutar. No terminaste disfrutándolo. Sí, no lo disfruté porque no podía distinguirlos. Y ese es, ese es un resumen bastante bueno de lo que es Kino Mars 3. Es demasiados buenos ingredientes que me es difícil disfrutar todos. Por el otro lado, está, llegaste a probar o, o, aunque sea el demo de Resident Evil 2 Make. Sí, eso sí, lo probé, me encantó, lo descargué de forma ilegal y también lo terminé. Sí, me gustó demasiado. Está. Mr. X es un hijo de puta, es un hijo de puta. Estoy completamente convencido que este juego me hizo emocionarme por Resident Evil 3. Le tengo mucho miedo a eso. Sí, o sea, no puedo imaginar, porque cuando estuve jugando Resident Evil 2, lo único que estaba pensando cuando llegó Mr. X es, no puedo esperar a ver un némesis así. No puedo esperar a ver un némesis así. ¡Que te cagues! Porque Mr. X... Ese va a ser el problema, no lo van a poder hacer tan así como el 3. No, no lo sé. Yo, yo tengo... Por las nuevas juventudes de, ¡ay no, me da mucho miedo! Nope. Yo tengo todavía la esperanza, pero Resident Evil 2... Yo también. Me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. A mí también. Es un sabor completamente diferente al Resident Evil 2 original. Me sorprendió, me sorprendió el asunto de que yo esperaba que iba a ser muy al pie de la letra al Resident Evil original, como dijeron que era remake. Como en el 1. Sí, como en el 1. El 1 es... Es una tope bastante fiel. Que agregó... Le agregó unas poquitas más especies, pero ya fue suficiente. Este es como... ¿Sabes qué? Agarra la misma idea, pero haz lo tuyo. Y sí, es su propia versión. Me di cuenta que era su propia versión en el momento en el que... Jugué el demo... Y luego dije yo... Me emocionó tanto eso que me puse a jugar Resident Evil 2 en mi 64. Porque tenía la versión de 64. Porque tengo la versión de 64, perdón. Y luego... Ya cuando jugó el original, dijo... No puedo esperar a ver esta parte. Del principio, ¿no? En el mero principio. En el mero principio me di cuenta... Esto no es como el original. En el mero principio, cuando el camión se estrella y... Y Jill... Perdón, Jill. Eh, mira tú. No, Jill no. Ah, Valentina... Valentina Elizalde. Valentin. Sí, Valentina Elizalde. No, ya en serio. Cristina Camporrojo, ya me acordé. Cristina Camporrojo... Y... 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 Leóncito, Moxito... Se separan. Eh... Vas... Te quedas mucho tiempo en la ciudad. Sí. El trayecto del choque, del accidente, hasta la sesión de policía, es un... Chunk, es un pedazo bastante generoso. O sea, vas atravesando, recuerdo, en medio de la ciudad, esquivando varios zombies, luego de ahí tienes que atravesar... Ir a buscar tu segunda arma, que pasas por la licorería... Ajá. Que luego llegas precisamente a la tienda de armas y te detiene un hombre. Sí. Que al hombre lo puedes salvar o no. Ajá. A eso es a lo que voy. Eliminaron por completo. Por completo a ese personaje en el remake. Y no siento que... Que... Que haya sido... Que... Perdón. Y... Y no sé por qué, no siento que... Que... Que haya sido algo... O sea, en cierto modo, no me dolió que lo hayan quitado. Si hubiera sido estricto y hubiera dicho, esto no es una copia... Eh... Si me hubiera puesto... O sea, si me hubiera puesto Mamón, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no es una copia perfecta, ¿sabes qué? Cero de diez. No, perdón. Seros sinceros, quitaron cosas que no eran necesarias, quiero decir. A mí me gustaba, pero no era necesario. La escena esa, porque no lleva nada, en realidad. Seamos sinceros, no llevaba nada. Nomás el amigo era de... ¿Sabes qué? Eh... Nomás fue la... Incidentalmente tuvimos que cruzar por tu edificio para llegar hacia el... Hacia el... A la estación de policía. Ya la estación... Igual te agregaba un par de cosas porque te explicaba... Che, eh... Se está pudriendo todo acá. Pero se está pudriendo en serio. Pero... Fíjate... Te metí en contexto, pero ya en el juego no, ya directamente estás metido en contexto por cómo se ve. Ajá. No, no, deja tú el... Reemplazaron toda esa escena con la escena, entonces, de la tienda. La convenience store de esta tienda, como un Oxxo, un... Un Seven in Heaven, que es, no sé dónde estás, y es en donde encuentras a este otro oficial que te dice, sí, 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 todo está bien, y de repente ya no está nada bien. Y hace ese pedazo del arranque de carne chiclosón, que a la torre se ve bien gruesón, bien exagerado, y me encanta. Eh... Ya con esa escena es más que suficiente. En ese sí no puede... A la oficina no lo salvas ni de coña, ni de broma, ni... No. Para nada. En cambio, al otro tenías como que... Creo que tengo la oportunidad de salvarlo. En fin. Eh... La estación de policía está... Enorme. Mejor. Es enorme. Es mucho mejor, es enorme, es gigantesco, tiene muchos recovecos, tiene mucho que puedes explorar, y mucho que te puedes brincar. Hay mucho que brincar, o sea... Quiero ver alguna speedrun, a ver cómo los armaron, porque sinceramente me interesa mucho eso. Sí, sí hay mucho que se puede uno omitir en ese juego, y eso me encantó. Y es un juego bastante rejugable. Si lo quieres hacer rápido, el juego se te puede ir como nada. He visto gente que se lo ha aventado a este juego, al menos cuando muestran su captura de ¿Sabes qué? Este fue mi tiempo. He visto gente que se ha acabado un run en no más de cuatro horas. Cuatro horas es nada. Para un juego triple A es nada. Pero pues es la ventaja, ¿no? Tiene runs alternos, tienen ruta A, ruta B, tienes la ruta de Clarita, y tienes la ruta de Leoncito. Aparte de eso, tienes todo lo de Honk, lo del cuarto sobreviviente. Que a la torre, he estado viendo que está difícil como la fregada. ¿Míster Tofu se llama? Agente Tofu. Agente Tofu también está complicado, pero el de Agente Tofu es más como una ruta de escape. Es más tener que correr que pelear con Honk si te avientan todos los bichos al mismo tiempo y eso está horrible. Por cierto, los leakers me ponen nervioso. Muy nervioso. Me ponen tremendamente nervioso los leakers. En especial en el tren. Ajá. Ay, Dios. Son, son criaturas que en el primer, no en el primero, en el segundo juego, el original, su aparición, o más bien, su primera aparición para mí. Ya te da un poco de asquito, pero en este, mamadero. No, 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 es que la primera aparición, esa es la escena que siempre cuento, es mi anécdota de toda la vida. Cuando estás por entrar por uno de los pasillos del costado de la estación de policía, antes de entrar a esa puerta hay una ventana. Y por esa ventana, la cámara se acomoda exactamente a esa ventana. Y cuando estás yendo, dirigiéndote a la puerta, es cuando ves a una criatura, no sé si distingue bien, caminar en cuatro patas por esa pared y atravesar esa ventana. Y nomás la ves así por un segundo de... Ese momento, a mí yo de hace, de catorce años de edad, fue cuando me hizo soltar el control y decir, no, 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 aquí suelto el juego. Y solté el juego y lo abandoné, yo creo que poquito, unos cuatro o cinco años. Sí, te iba a decir lo mismo. Cuatro o cinco años, más o menos, me tomó de valor para poder retomar. Para que no ya... Yo le metí una patada a la Play 2, a la Play 1 con... No, miento. A la Play 2, con el Resident Evil 3, le pegué una patada. Ah. Porque apareció Nemesis detrás de... Bueno, la famosa escena de Nemesis de Storrs y rompe el vidrio. Era de noche, estábamos con amigos, no sé qué hacíamos jugando eso. Y fue como... Ok, pum. Apareció, le metí una patada sin querer a Play. No, no, no. Chale. El susto que nos pegamos. Está bien genial. El susto. Está bien genial ese juego. Sí. Y eso que yo lo agarré tarde. Yo ya sabía que eso pasaba. Y me asustó igual. A mí me hace eso mismo, Silent Hill 1. Me sigue haciendo eso. Otro más. Exactamente. Otro por el que estamos rezando por un buen remake. Pero, obviamente, no va a pasar. No, ese sí, ni de broma va a pasar. En fin. Resident Evil 2 Remake es muy buen juego. Es un sabor diferente de juego. Pero... Es otra mirada de Resident Evil 2. Sí. Pero sigo insistiendo, es un muy buen juego. El otro juego que llegó, pero sin aviso. Ese sí... No sé qué decir. Estoy muy sorprendido. Y estoy hablando de Apex Legends. Oh, el inminente regreso de EA a decir, estamos haciendo juegos de nuevo. Para, EA está haciendo algo y salió bien. Para, para, para. ¿Qué está pasando acá? ¿En qué mundo vivimos? Falta que Ubisoft saque un juego sin bugs. Y ya está. Cerramos el año con todo. Cerrame el año acá. Ah, porque no tenés de otra. Pero es... El asunto es que realmente EA no es el que estuvo ahí haciendo... No estuvo de la mano, sino... No, es el que puso la plata. Sí, es el que puso el dinero, pero... Porque los chicos que hicieron... Claro, respawn, que son los de Titanfall 2. Sí, exactamente. Una lástima la de Titanfall 2, que no hayan vendido tanto, es una lástima. Exactamente, me duele mucho. Y Apex Legends, me tocó jugarlo también en Play 4. Tengo que decir... Me sorprendió mucho el juego. No le tenía mucha fe. No le tenía mucha fe, decía yo. Ha de ser solo una curiosidad más. Lo mismo que con el... ¿Cómo se llama? Call of Duty... ¿Cómo se llama? ¿El Blackout? Sí. Blackout está bien, se controla bien, pero... Carece de identidad, si lo quieres ver así. Se siente muy genérico. Es como... Si te gusta Call of Duty, está muy bien. Pero hasta ahí queda. Es otro modo más que puedes meter en tu juego. Pero Apex Legends tiene una cosa que no tiene... Por ejemplo, Call of Duty o lo que tuvo el viejo campeón, el viejo rey. Que era el... ¿Cómo se llama? Player unknown. Y es que tiene bastante identidad. Tiene bastante personalidad. Los personajes son... Creo recordar, ¿son ocho? O al menos los que vi, eran ocho o... Creo que sí. Sí, son poquitos. Ocho clases diferentes. Me dijeron que son cuatro clases diferentes de dos sexos cada uno. Ajá. Creo. Sí. Y cada uno es como si fuera un héroe del... A lo... Son como un héroe de Overwatch. Tienen... No solo los movimientos estándar de correr y deslizarse. Que se siente muy bien deslizarse. Desde el... Desde el Blackout me gustó mucho eso de que... Mientras estás corriendo y si te agachas te deslizas. A mí me encanta eso porque siento que se ve... Se ve bien estúpido, pero se siente como una jugada pro. Siento en una de esas que me voy a deslizar y... ¡Zuuu! Voy a dispararle. Muy a lo... A lo Matrix. Pero... Aparte de todo eso y que tiene los elementos de un Battle Royale. También tiene... Cada uno tiene habilidades especiales y habilidades últimas. Que... A diferencia de... Este otro juego, el... El Rim Royale. No se sienten... Tan bullshit. No se siente tan... Tan... Tan así como... ¡Ahí están! Eh... Tienen habilidades como por ejemplo... Curación. Tiene la... 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 Con la que empiezas... El support. Sí, con el support con el que empiezas el tutorial. Tiene... Un objeto de curación. Y también tiene un paquete que... Que es una cápsula que arroja y tira y... Con ese puedes conseguir incluso... Me dice... Cascos y otra clase de cosas. Luego tiene al... Robote este que... Me parece muy simpático que... Eh... Tiene la carita feliz y yo... ¡Qué tonto está eso! Y... Que tiene la habilidad de poderse mover. Pero... Con... Con... Zip lines. O sea, usa estos cables para poderse desplazar... Muchísimo mejor. Y luego... Eh... Me acuerdo que tiene un... Uno que es un tanque. Totalmente un tanque. Mm. Que aguanta mucho golpe. Eh... A ver, acá... Aquí tengo la lista. Nomás porque... Sí me encontraron... A ver... Bloodhound. Ah, sí. La... La... La del... ¿Cómo se dice? La del cuervo este. Ese está entretenido. Ah, ya sé cuál decís. Sí. Que te permite... Eh... ¿Cómo se dice? Reconocer... Y ver... ¿Cómo se dice? Básicamente... Es un excelente personaje para poder... Ver rastros del enemigo. Mm. El Pathfinder me encanta. Porque... Me hace acordar mucho a... ¿Cómo se llama? El de Borderlands. Ah... Sí, pues a... A... Es el robot del que estaba platicando. Este... Por eso. Claptrap. Claptrap. Es muy parecido a Claptrap y Gurroid. Que es la chica esta que vos decís que tiene el cuervo. Se parece mucho a la sirena. Ajá. Así es. Tienen como esa personalidad media turbia. Está bueno. Está muy interesante. La verdad es que... Ves a estos personajes y te causa curiosidad de... Bueno, cómo se van a jugar. Cómo... Cómo se controlan. Y el juego sí está muy pensado. Aquí sí esa fuerza no es jugar solo. Es jugar con... Amigos sí o sí. Ajá. Con escuadrones de tres. En vez de cuatro son tres personajes. Y sí es tener que coordinar entonces una... Una build apropiada para entonces ser los últimos. Está... Estoy muy sorprendido. No esperaba nada. A mí me sorprende que hayan tenido mucho éxito. Porque la mayoría de la gente los estaba desfenestrando mal. Pero diciendo como... Bueno, está bien. Ahora va a cerrar el estudio. EA los mandó a hacer un juego únicamente para que cierren el estudio. Porque habían dado bajas ventas en Titanfall. ¿Cuál era el otro comentario que había escuchado? Que... ¿Cómo se llaman los chicos estos que hicieron el juego? Los que hicieron Apex es... Respawn. Respawn. Que Respawn directamente no iba a volver a ser otro juego en su vida. Etcétera, etcétera. Y esto fue una... Y la pegó. Sí. Este es un giro de 180. Sí. Fíjate... Fíjate que... Ahorita... Ahorita en estos momentos... Eh... Tan solo... En... En comunidad de Twitch... Hay... Tres veces más espectadores... De Apex Legends... De Apex Legends, perdón... Frente a Fortnite. Que Fortnite era el que cómodamente... Estaba posicionado en primer lugar... En los últimos meses. Ahorita... Ahorita nomás así... Datos duros. Eh... El más visto es Apex Legends... Con 361... Mil... Espectadores. 361 mil. Fortnite... Le sigue en segundo lugar... Con 132. 132 mil. O sea... Uno de cada... Uno de cada tres... Perdón. Tres de cada cuatro... Espectadores... Prefieren Apex. Y... Ya de ahí le sigue el que... Yo no veo... Yo no le veo... Cuando se va a morir... Porque... Creo que ya tiene un público demasiado de nicho... Eh... League of Legends... Que ahora... League of Legends y Fortnite... Están... Muy a la par... Porque... De Fortnite a League of Legends... Hay una diferencia de... De 10 mil. 132... Y el otro tiene 128. Y ahora... Porque está toda la parte clasificatoria... Y todo eso... Entonces... Y... Aparte... Empezó a actualizarse... Y... Bueno... Nada... Eso... Exactamente... Y... Estoy... A la torre... Estoy muy sorprendido... Verdaderamente sorprendido de... De este giro... De este giro que dio... Precisamente... Apex Legends en... En cuanto a comunidad... Me pregunto... Me pregunto... Cuánta... Cuál será más bien... El rango de edades... Que esté... Consumiendo este juego... Realmente... De 16 a 30... Quiero imaginar... Porque... Eh... Fortnite sí pegó... Pero más que nada... Porque... No solo pegó en la gente... Eh... En... En... Jóvenes... En adolescentes... Y... Y adultos jóvenes... Sino también pegó mucho... En el mercado de... De los niños... Que... Quieraslo o no admitir... Son un mercado poderoso... Cuando de repente... Te toca ver a un niño... De no más de... De 10... O... O incluso... No más de 8 años de edad... Que... De manera religiosa... Se pone a jugar un juego... Como Fortnite... Y luego le pide... Y le ruega... Y patalea a sus padres... Porque le dé... Eh... Porque le paguen sus skins... Ahí ya tienes un... Uno de los públicos más... Más furtivos... O sea... Los que son más fáciles... Es de... Dice... Dice... Perdón... Y... Y perdón... Si a la gente se le enoja esto... Pero... Son el público más fácil de desplumar... Ah... Sí... Es el más fácil de desplumar... No solo de desplumar... Es el público que más leche le puede sacar a esa vaca... Exactamente... Y... Y Fortnite... Pegó muy bien... Pegó muy bien con ese... Con ese mercado... Y con el mercado más grande... ¿No? Así es que... Apex más bien me preguntó... Eh... ¿Cómo será su nivel de... Oh Dios... Iba a usar esa palabra... Pero no... Eh... Iba a usar la palabra penetración... Ah... Pero... Dije yo... No... Porque nunca mezclas la palabra penetración... Así con niños... Y niños... No... A la ONU no le gusta eso... Por favor... Por favor Twinkie no me saques eso de contexto... Gracias... Eh... Pero sí... Más bien... ¿Cómo... ¿Cómo... Se introducirá... A este mercado? ¿Si lo irán a tomar... Bien? ¿O si lo... O si se va a quedar... De nicho con... Con el público más grande... Como lo que pasó con... Ah... Con League of Legends... Pues con League of Legends... Se quedó con el... Con un público de nicho más grande... Ah... O sea... Overwatch... Se quedó con un público de nicho más grande... Ah... No... Son pocos los juegos que puedo pensar... Que... Que no tengan un... Un público más amplio... ¿No? Es muy difícil... Muy difícil... Eh... Público amplio... Amplio... Y yo te diría... A ver... Déjame pensar dos segundos... Yo te diría... El LOL tal vez... Que puede llegar a tener tantos... Puede ser... Pero no tiene ese nivel de simpleza... Que hace que sea digerible para todos... Simpleza no... Es que juegos simples... Actualmente casi no tenés... Es... Sacando de lado... Sacando de lado justamente... Por eso te digo... Fortnite es por eso que funciona... Y... Y... Le da... Y... Y pega muy bien con ese público... Fortnite... Porque... A pesar de todo y todo... Es un juego que va directo al punto y... Y es todo lo que necesitas... Pues entender... Sabes que... Tengo que jugar y no morir... Y no... No necesariamente tienes que ser una build... Y eso es lo que de repente... Pega un poquito por el público más joven... Porque ya cuando te metes con builds... Estrategias... Trabajo en equipo... Y esa clase de cosas... Ahí es cuando... No... 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 No quiero aprender... No me interesa aprender... No me digas más... Por eso juegos como por ejemplo... También... Hearthstone... Hearthstone... Hearthstone es de público más de nicho... Pero por ejemplo... Roblox... Por eso también... Ah... Sí... Penetra muy bien por ese... Por ese mercado... Porque... Pues es... Sabes que... Yo hago mis reglas... Yo soy el dueño de este mundo... Y yo hago lo que quiero... Y puedo visitar otros mundos... Es... Por eso que... Que apela muy bien... Ya estoy pensando muy... De muy... De manera muy... ¿Cómo se dice? De mercadotecnia... Pero pues es... Es la... La realidad pura y cruda... De cómo son las cosas... Apex... Si no tenés cosas... Si no tenés Minecraft... Pero... Ah no... Sí... También está Minecraft... No sé qué tan vivo o muerto está... Porque de golpe está muerto... De golpe está vivo... Pues son los servidores... Es única y exclusivamente... Ya cuando los servidores... Y ciertos... Líderes de opinión... Eh... Invitan... A lo que le llaman llamado de acción... A hacer dinámicas dentro de estos servidores... Es cuando veo movimiento... De todas maneras... Sigo viendo... A... A niños interesados por este juego... Eh... Minecraft... Pero... Ya no tanto como... Pues... Estos otros juegos que... Que llaman mucho más la atención... Porque son más flashy... Son más... Ah... Como se dice... Más mainstream... Y ahorita es... Es eso mismo... ¿No? El... 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 El niño promedio... Pelea y busca por... Que no le digan que es niño... Sino ya es grande... Y este juego es perfecto para eso... Porque... Vuelvo a lo mismo... Simpleza... Presentación... Ah... Apela a un público más grande... Pero en realidad... No tanto... Pero por... Gracias a que... A que tiene una fachada... De que sabes que esto es de grandes... Ya se siente como que... Ah... Estoy aquí con los grandes... No sé... Estoy pensando ya con... A lo mejor... De manera muy fatalista... O de manera muy exagerada... Pero... Pero esa es la realidad... Esa es la realidad... Es la tormenta perfecta... De combinación de elementos que hace que... Que por eso funciona... Al menos... Es mi teoría... Porque pues... Eh... He estado en contacto con... Con este mercado... He estado en contacto con un mercado más grande... Y... Vaya... No dejo de estar... Viendo esta clase de cosas... Bueno... Ya hablamos entonces de estos juegos... ¿Algún... Otro juego que a lo mejor... Eh... Se nos esté... Escapando... Platicar... Mmm... Buena consulta... ¿Qué salió hace poco? ¡Ah! Salió Wargroup... La semana pasada... Oh... Oh... Wargroup... ¡Wow! Yo ya lo terminé... ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Está! ¡Estúpidamente difícil! Sí... Es un... Es un táctico... Por Chucklefish... De los mismos que... El mismo que hizo... ¿Cómo se llama? Este juego... Sí... Starlight... Starlight Valley... Starlight Valley... Exactamente... Starlight Valley... Wargames... Eh... Wargroup... Y... Uno más me está faltando... Que no recuerdo en este momento... ¿Cuál es? Ah... Papá, papá... Dame dos games... Ah... Papá, papá... Fuck... No aparecen... Eh... Wargroup... Starbound... Ahí está... Starry Valley... Time Spinners... Y a ver... Algún otro más que conozca... Ah... No conozco... No conozco... No conozco... Bueno... Y... Witchbrook... Ah... Que es el... Tengo unas ganas... Que sale el próximo año... Tengo unas ganas... Impresionantes... Yo imagínate que en el Discord de Chucklefish... Estoy unido desde... 2016... 2017... Más o menos... Y todo el tiempo estoy siguiendo los developers que hacen... Y... Es excelente... Y... Este juego es una locura... Lo bien hecho que está... Lo bien que decís... Oh, miren... Es un... Advanced Wars... Pero no es de Nintendo... Ajá... Y se nota que no es de Nintendo... No, inmediatamente se nota por... La... La... Diferencia... En cuanto al tono... Sí, el tono de... De humor y chis... Y... Pues sí sé... Y presentación... Este juego... Me gusta... Lo... Lo bien cuidado que está... La... La animación... Es un... Como que pretende ser como pixel art... Pero al mismo tiempo no... Me gusta... Me gusta mucho... Por... La... La fluidez de los movimientos... Se siente... Se siente muy bien este juego... Insisto... Feku... No... No te fijes mucho... Pero creo que te acabo de oír medio robotizado... Sí... Y... A ver... Ok... Murió Discord... Así que... Cerralo si quieres... A ver... Voy a... Ahí está... Ya mejoró... Creo que ya mejoró... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ah, ok... Sí... Nomás hablando entonces... De... De Wargroup... Sí... Es... Esos juegos... Es de un género que... Que a mí me gusta mucho... Eh... Cuando se trata de... De... De tácticos por turno... Porque en tiempo real soy una papa... Eh... Es una completa y absoluta papa... Admito que esa es mi mayor debilidad... Juegos como... Como Starcraft o... Age of Empires... No... No me hallo... Me desespero... Y me encuentro mejor con juegos así... Con tácticos por turno... Eh... Más que Fire Emblem necesitaba un... Un Advance Wars... Y Wargroup es... Es algo que sí cumple con esa expectativa... Y... Vamos a ver qué onda War... Eh... Cosos... Qué onda... A Fire Emblem ahora cuando vuelva a salir... Ah sí... El... El... Tree Houses... Hmm... Si es que sale en algún momento de su vida... Está la promesa... Así es que ya veremos... Pero sí... Wargroup está... Disponible... Para... Switch... Play 4... Xbox One... Y por supuesto... Steam... Está... Y... Lo más hermoso es... Que podés jugar con tus amigos de Steam... Teniendo tu cuenta en Nintendo... Así es... PlayStation... O donde quieras... Es crossplay... Es muy plataformero... Exacto... Crossplay... Tiene crossplay... Crossplay... Muy... Está criminalmente barato... Es demasiado barato... Sale menos de 20 dólares... No... No hay excusa para no tenerlo... Exactamente... Así es que si no lo han conseguido... Consígalo... La verdad es que está muy genial... Yo... Realmente... Puedo decir que vale la pena... Lo está... Lo he estado siguiendo la pista... Y se me hace muy bonito... En especial... O lo mismo... No sé por qué la Nintendo Switch... Para mí es la máquina de juegos independiente... Por excelencia... Porque... Ese... Ese elemento de portabilidad... Hace de que... Sabes que... Estos juegos son como de sesiones... Bastante rápidas... Y... Es un deleite... Es un deleite total... Así es que... Eh... Si puedo decir una versión... La de Switch es la mejor... Es la mejor... Aparte se juega muy cómodo... No tenés tiempos de carga prácticamente... Es muy linda... Sinceramente... Y la producción... Y este viernes tenemos tres bombas grandes... No sé si sabes... Oh cierto... 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 Eh... A ver... Nomás para doble checar... Sí... ¿Cuándo sale Anthem? Anthem... Dentro de casi un mes... El 22... Sale... Sí... Faltan 11 días más todavía... Sí... Todavía... Pero este viernes... Sale... Metro... Oh sí... Que va a salir exclusivo para la Epic... Epic Tour... Jam Force... Que sale el viernes... Y si querés tomarlo como bombo... No lo tomes como bombo... Yo creo que es... La verdad tiene mucho laburo por detrás... Es Far Cry New Dawn... Oh... El DLC... Exacto... El DLC... Que seguramente va a ser gigante... Este mes viene recargado... Este... Este... El último... El del Fallout... ¿Fallout? Para mí es Fallout... Sí... Este Far Cry 76... Va a ser interesante porque... Creo que va a ser lo que estaba buscando... Que no me pudo dar el... Activision Blizzard... Al menos ese es mi sentimiento... Esperemos que lo hagan bien... Y después más adelante tenés... Yakuza... Que sale para PC... Yeah... Anthem... Que sale para Play 4... One y PC... Y el Trials a fin de mes... Oh Dios... ¿Por qué? Otros Trials más... Sí... Pero por qué... Porque tenemos... Demasiados... Demasiados... Este mes es... Es complicado... Sí... No... Deja tú... Este año... Este año ha sido así... Un juego que tengo que comprar... Vos pensás... Vos pensás que el próximo mes... Tenés... Devil May Cry 5... Ajá... Tenés... Stone Classics de Division 2... Ajá... El siguiente One Piece... Que ese no sé si... Sea... Mucho para vos... Me... Danganronpa... Esos me gustan... Pero... La tecnología completa... Sí... Mi problema es que son esos juegos que tienes que jugar... Que solo puedes jugar una vez... Porque cuando ya sabes quién es el asesino... Es de... Ya vale o madre... Y Yoshi... El... Juego ese que no... El Crafted... Sí... Sí... El que dije yo... No sé por qué Nintendo no lo anuncia tanto... Pero bueno... Y... Sí... Y después en abril ya tenés Mortal Kombat 11... Pero eso ya es para otro asunto... Sí... Pero... ¡No mamá! Mija, ¿por qué? Año complicado... Después el Crash... Tenés después también... Final Fantasy 7... Que se supone que sale este año... No, te creo... No, el 7 como un 7... Ah, bueno, el Switch... Sí... El Switch... El Luigi's Mansion... El Psychonauts... Luigi's Mansion... Lo quiero... Psychonauts 2... Lo tengo esperando mucho tiempo... Desde el 1... Eh... Wolfenstein... El DLC... El Youngblood... Que ese dicen que va a ser una locura... Es prácticamente... Otro Wolfenstein... Sí... Fire Emblem... Battletoads... Caterine... El Battletoads... No tenemos ni una imagen... Nada... Nada... Eh... De Caterine... El... ¿Cómo se llama? Este... El de la nueva Caterine... El de la nueva Caterine... Que no se llama Caterine... Exacto... Que dice la gente... Ah... Tiene... Es... Es trapo... Y... Y... Todo a puta... Y llega Switch... Eso se me hace muy raro... Sí... Viene con contenido exclusivo para Switch encima también... Eso se me hace doblemente raro... Va a ser muy... Muy bizarro... Y se dice que es un trapito... Así que... Veremos qué onda... Por un lado que puede ser eso... O por el otro lado que dicen que es un ángel... O sea... Es... O sea... Una criatura... De otro planeta... O algo así... Un alienígena... Y yo de... Mmm... Y en el Battletoads... El que está haciendo los de Battletoads... Son los mismos que están haciendo... Que hicieron Shovel Knight... O sea... ¿Judge Club? Yep... ¿What? Sí... Ok... Pues... Al fin harán un segundo juego... ¡Felicidades! ¡Felicidades por su segundo juego! Ojalá que ganen más... Como si se... Más crossovers después de eso... Oh, sería excelente... Dios, todavía no sé qué va a pasar con el... Con el pase de batalla... La plata la pone Microsoft... Y lo hace el equipo de... Cos... De Shovel Knight... Sí... Así que... Va a ser buena idea... Porque aparte saben cómo cuidar... El... La parte visual... Exactamente... Estos chicos... Hicieron un muy buen trabajo con Shovel Knight... Yo estoy terminando el segundo DLC... O el primero es... El de... El de... Bombitas Locas... Ah, sí... El de Plaga... Sí... El de Plaga... Eh... Yo terminé... El primero... Terminé primero la precuela... Que dije... Bueno... Si quiero entender cómo es el juego... Voy a jugar primero la precuela... Ajá... Después jugué el base... Y ahora estoy con este... Que recién lo empecé hoy... Y... Es muy diferente... Es muy diferente... Son todos... Son todos muy diferentes... Y son muy divertidos... Cada uno a su manera... Me quedo con Shovel Knight... Pero... A mí porque... Me divierte mucho el personaje... Y tiene muy bonita presentación... Ah, sí... Sí, eso es verdad... ¿Y qué más nos queda por este año? Que decís... Bueno... Voy a quedarme sin dinero del todo... Eh... Febrero... Ah... God Eater 3... No conozco... Uh-huh... Eh... Deer Rally 2.0... No conozco... Uh-huh... Left Alive... Otro juego de Kirby... Que es el de... 3DS... Mmm... Sinking City... Tropico 6... Crackdown 3 todavía... Es algo interesante... Crackdown... Creo que estaba para Marzo... ¿Puede ser? Ajá... Crackdown va a estar para Marzo... Pero... Va a estar también para PC... O sea... Está para... Para Xbox One... Pero también está para PC... Luego está... Crackdown 3... El 15 de Febrero... No, ahora el viernes sale... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! O sea que tenés que elegir entre Metro, Jam Force, Far Cry o Crackdown para este viernes... Como fijate... Creo que Metro... Creo que Metro es el que más me emociona... Porque me gusta mucho la serie de Metro... Pero en Jam Force podés hacer tu propio PJ... Ah... Pero ya he jugado... Ya he jugado Naruto Ninja Storm... Se juega igual... Se juega igual... Se juega igual... Y no está Saitama... Así que ya no vale la pena... Sí... Ya no te... Ya no te quiero Woody... Ya no te necesito... Y lo tira... Mira... ¡Oh! Doom Eternal también... ¡Ah! ¡Cierto Doom! ¡Cómo! ¡Te odio! ¡Te odio! Este año va a ser... Este año va a... Ojalá... Que este año fuera... Como si fuera... Como fue 2001... Que son todos éxitos... ¡Ah! ¡Ay! ¡Sekiro! Pero ese me van a mandar copia de reseña... Así es que... ¿En serio conseguiste copia de reseña de Sekiro? Sí... Sí... Pero sí... Ese sí como que... Estoy tranquilo... Por ese asunto... Es un gasto que no me voy a tener que preocupar... Pero de todas maneras... Sekiro... Es menos tiempo... ¿Cómo pretenden que... Que consiga todo este dinero... Y que compre todos estos juegos... Y que tenga el tiempo para jugar estos juegos... Todavía no he terminado... 2018... Todavía tengo ahí una pila de juegos... Que se está burlando de mí... ¡No te rías, pila! Y todavía tenés Kingdom Hearts 3... Que ni siquiera debes estar por el 30% o 40% No, ni de broma... Llevo... O sea... No más de 6 horas... ¡Ah! No... Olvídate... Te quedan como unas 20 más... Sí, exactamente... Divertite con eso... Sí... Vas a tener para rato... Encima tenés... Team Sun Racing... También... Crash Team Racing... El CRT... Que no sé cómo va a estar... El Rage 2... Eh... Estoy bien con... Con el Borderlands... Shenmue 3... Ya lo habíamos dicho... Ese lo tengo esperando hace rato... Ah... Code of Bane... Que se me dijeron que va a estar bueno... Era interesante... Shares of War 5... ¿Cómo he visto gente emocionada por ese juego? Y digo... Está bien... Pero voy a esperar mi versión de PC... Puedo esperar mi versión... Todo... Exactamente... Así que bueno... Eso... Sí... En fin... En fin... Este... Hemos llegado a la conclusión... De que... 2019... Va a ser... Un... Una... Golpe... Un golpe... Bastante crítico al... Al... Escula y Bones... El de Bones... Sí... Escula más... Yo lo vengo esperando hace rato... Son los mismos que... Que hicieron... El... El... Black Flag, ¿no? Sí... Son los mismos que hicieron Black Flag... Pero lo están haciendo bien... Sí, sí... Por favor... Ya... Ya... Tiene experiencia... Eh... Billion... Good and Evil 2... ¿Salió este año? ¿O no se sabe nada? No... Todavía no hay nada... Así... Nada de plano... No me acuerdo... Porque pensé que había alguien... Dicho... Alguna fecha... O algo así... No, hombre... Si no, estaría más que enterado... Sí, la verdad que sí... Estaríamos todos reenterados... Exactamente... Y ese tenemos mucho tiempo sin esperar... ¡Haslives 3! ¡Sí! ¡Exacto! Algún día... Algún día... Bueno... Bueno, Focu... Muchas gracias... Por acompañarme el día de hoy... Bueno... Cuando gustes tú, Inguiberto... Y... Pues... Ahí se lo cuidan... Y se lo lavan... Adiós... Bye-bye... Muchas gracias por ver este video... Si te gustó, dale like y recomiéndanos con tus amigos... Igualmente, si deseas participar en nuestros directos... Entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos... O ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba... Entra a Patreon... Links en la descripción... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!